Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidas una vez más aquí a mi mundo con cupones. Me encuentro en esta tienda que se llama Mayer. Esta tienda se encuentra por el lado de Illinois, por acá de este lado de Indiana. Si ustedes tienen esta tienda, en esta semana va a haber una promoción muy buena con las toallitas Lysol o los productos de Lysol. Así es que les voy a enseñar cómo se hace esta comprita en caso de que ustedes tengan esta tienda por aquí. Vamos a comenzar con estas ofertas. Esta oferta en especial es en las toallitas que están aquí de Lysol. Estos productos de Lysol están por el precio de $2.59, pero ahorita están en especial por $1.89. El precio regular $2.59, pero la vamos a encontrar por $1.89 esta semana. ¿Y cuál es la promoción? La promoción esta semana dice que si nosotros compramos tres toallitas, tres toallitas de estas que están aquí, nos van a descontar $3.00. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Que al momento de nosotros comprar tres toallitas por el precio de $1.89, nos van a descontar $3.00. Entonces, al final del día nos van a quedar estas toallitas por el precio de $0.89. Ahora, hay algunos cupones manufacturados que yo no sé si ustedes los tengan. En todo caso, si ustedes no tienen esos cupones manufacturados, pues bueno, pagarán $0.89 por cada una. Que aún así no se me hace muy mal el precio. Y en todo caso de que ustedes sí tengan cupones manufacturados, y les voy a decir cuáles son los cupones. Son estos cupones que están aquí. Estos cupones a veces los podemos obtener en algunas tiendas que los dejan ahí para que uno se lleve algunos cuponcitos y poder aprovechar algunas ofertas, como por ejemplo esta. Entonces, yo tengo estos cupones. Yo solamente voy a utilizar dos cupones porque esta tienda solamente nos deja utilizar dos cupones idénticos por compra. Entonces, solamente voy a utilizar dos cupones de estos. Así es que mi total por tres Lysol de esos va a ser $5.67, pero me van a descontar $3.00. Así es que voy a terminar pagando $2.67 por los tres productos. Voy a utilizar dos cupones de $0.50. Eso me va a descontar $1.00. Así es que mi total por los tres productos va a ser $1.67 a $0.55 cada uno. Es lo que me van a quedar esos botecitos de Lysol. Así es que para estas compras no hay límite. Solamente tienes que hacerlo de tres en tres. Si en caso de que tú llegas a tener cupones, tendrías que hacer una compra de tres y después otra compra de tres y así seguirla haciendo. Si tú no tienes cupones y quieres comprarlas sin cupones, mientras tú lleves en cantidades de tres, vas a poder comprar los que tú quieras. Ya que de igual manera Mayers no tiene límite para los productos, pero sí la tienda te puede poner un límite de cuántos te puedes llevar por día. También los productos que están calificando son estos productos también para limpiar el toilet. Estos productos de igual manera están por el precio de $1.89. Compran tres y les van a descontar $1.00. Para estos productos no hay cupones, pero pues bueno, se me hace muy buen precio, $0.89 por cada uno. Pues no hay que dejar de desaprovechar esta oferta. Quiero darle las gracias a una chica que se llama Jessica Contreras. Esta muchacha nos dejó saber de esta oferta y pues bueno, yo vine a aprovecharla. Así es que muchísimas gracias Jessica Contreras. Ella está en el grupo 920 Wisconsin, al grupo donde yo pertenezco. Entonces, pues bueno, le agradecemos que siempre está al pendiente de estas compras en especial para esta tienda. Estos productos también están calificando para la misma oferta. En el ad no está especificado que otros productos, así es que ando yo revisando ahorita cuáles otros también califican. Y estos líquidos también están calificando para la misma oferta. Están por $1.89, compras tres y te descuentan $3.00. Entonces también nos quedan por $0.89. Estas son las botellas grandotas, traen aparte un 20% más. Así es que yo creo que conviene comprar estas también porque pues bueno, se me hace muy buen precio $0.89. Estos de aquí y estos que están aquí. Productos de Suavitel ahorita nos están quedando por el precio de $2.49. Para estos productos hay un cupón digital de $0.50 que está en la aplicación. Y ese cupón muy importante, ahí en ese cupón dice que es $0.50 para cada uno. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes se llegan a llevar por decir cinco de esos, Suavitel de los de $2.99, en una sola pasada se llegan o se están llevando cinco. Les va a descontar $0.50 por cada uno. Si ustedes se quieren llevar 10, les estará descontando $0.50 por cada uno. Pero ese es un cupón de una sola vez. Eso quiere decir que tu compra la tienes que hacer en una sola. Porque si tú quieres cambiarla por decir comprar uno y luego comprar otro y luego comprar otro, tu cupón se va a quitar. Entonces tienes que hacer la compra si tú definitivamente quieres llevarte cuatro, puedes llevarte cuatro y te va a descontar los $0.50 para cada producto. De lo contrario te llevas uno, solamente te descuentan los $0.50 y tu cupón desaparece. Así es que si a ustedes les gustan este tipo de productos, pues bueno, $2.49 no se me hace un excelente precio. Pero si a ustedes les gusta este producto, pues bueno, ahorro es ahorro y yo creo que pues salen a buen precio. Otra de las compras que también salen a buen precio, estos jabones de Palmolive son las botellas grandotas de 32.5 onzas. Son bastante grandes estas botellas, diría yo que son de las más grandes. Están por el precio de $2.99 y de igual manera hay un cupón digital en la aplicación de un dólar. Entonces estos jabones les van a quedar por $1.99 y de igual manera ustedes tienen que comprar en una sola compra todos los que ustedes quieran porque se les va a descontar un dólar por cada uno. Entonces si ustedes, como les dije otra vez, quieren hacer compras separadas, su cupón ya no va a estar. Así es que traten de llevarse los que ustedes piensen que van a ocupar para que se les descuente el dólar a cada uno de ellos, ya que pues bueno, el cupón desaparece después de la primera vez. Así es que bueno, buen precio, $1.99 por esos jabones para lavar los trastes, se me hace, se me hace bien. Después de estallar los tres productos, es lo que terminamos pagando y todavía voy a agregar mis dos cupones. Es un $1.89 porque yo termino pagando por tres soñitas y tres soñitas. Bueno, pues aquí yo llevo ya mis productos de Lysol. Yo solamente me decidí a comprar puras toallitas Lysol que son las que uno más necesita. Y pues aquí les dejo uno de mis recibos, como están viendo ahí, mi total a pagar era $1.89 por los taxes. Y pues bueno, siento que me salieron a muy, muy buen precio. Ahora, para esta tienda en particular, no necesitan tener tarjeta de la tienda. No necesitamos tener una tarjeta como la de CVS o como la de Walgreens. Tú solamente puedes venir y tus promociones se aplican sin ningún problema. Ahora, si tú quieres bajar la aplicación y poner todos tus datos, puedes hacerlo también. Y cada vez que tú vengas a comprar, te va a decir que le puedes poner tu información, lo que es tu número de teléfono. Y te va a pedir que pongas un PIN. Ese solamente es para que tú puedas hacer un ahorro poco a poco. Porque ya que llegas a cierta cantidad comprada aquí, pues también te da una recompensa de $2 o $3. Dependiendo, pero solamente si tú lo quieres hacer. De alguna u otra manera, pues bueno, no necesitas tarjeta para comprar en esta tienda. Así es que si ustedes quieren aprovechar esta oferta, pues bueno, empezó apenas hoy día domingo. Termina hasta el día sábado. Así es que aprovechen, mis chicas. Yo me despido de aquí de la tienda de Mayers. Que tengan un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche a la hora que estén viendo este videíto. No se les olvide de suscribirse a mi canal para que puedan seguir viendo o disfrutando estos videos. Y sigan aprendiendo también ustedes, ¿ok? Así es que bueno, nos vemos. Bye, bye.